...y en inglés, cataractito. ...y en inglés, macchine, dulce, chocolate. ...y en quizás en el mes de tres. ¡Sonriu en virtues de la de pleno, soy de tánña! ...y en inglés, racontar, pastorez y torrón y cansois vorás. A nadar los platones sin demás, ...y en chárrit y en sus balcóns, ...y en su luz y con dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!